El Dinosaurio de Cuello Largo Este hallazgo tiene gran relevancia porque es la primera vez que se encuentra un dinosaurio de los de cuello largo de la familia de los diplodócidos en Sudamérica. Por no hablar nombres raros, un diplodócido son los dinosaurios de cuello largo y cola larga a los que estamos acostumbrados en realidad a ver, porque Hollywood los ha retratado siempre. Son Pie Pequeño, Dino de los Picapiedras, el Dinosaurio de Parque Jurásico entre los que andaba la moto, en fin, el Dinosaurio Clásico. Este tipo de dinosaurios hasta ahora solamente se habían encontrado en Norteamérica, en Portugal y algunos otros lugares de Europa, y apareció un resto en África. Eso nos habla de que en realidad este grupo no estaba tan restringido al hemisferio norte, había algo en el hemisferio sur. Y ahora al encontrar la Incupalda Ticauda, que es el primero para Sudamérica, nos dice claramente que el grupo en realidad estaba distribuido por todo el mundo. ¿Cómo pudo distribuirse por todo el mundo este tipo de dinosaurios? Bueno, claramente se originó antes de que los continentes se separaran, porque, bueno, es muy difícil que dinosaurios, animales terrestres como estos, hubieran cruzado el mar. Imposible. Más con los monstruos marinos que había en esa época. Es una especie chica dentro de su familia, digamos, dentro de los diplodósidos. Los diplodósidos que conocemos del resto del mundo, en general, tienen de 20 metros para arriba. Son grandes animales con sus largos cuellos y colas, que movían en general con esa particularidad de forma de lápiz. La Incupalda es un diplodósido de pequeño tamaño, no superaba los 9 metros. E inclusive, como reconocimos que tienen algunas características particulares en su cola, que hace que sea una cola bastante poderosa, su pequeño tamaño, un poco, se ve, quizás se veía ayudado por esta cola, mucho más poderosa que el resto de los diplodósidos, que le servía, seguramente, para defenderse de posibles ataques de predadores. Una de las características de todos los diplodósidos es justamente que, a diferencia de otros dinosaurios, por ejemplo, a ver, para ponerte ejemplos, siempre hablando de los dinosaurios de cuello largo, los titanosaurios tenían escudos en la espalda que les permitían defenderse. Los brachiosaurios tenían brazos muy grandes y el cuello muy elevado. Los diplodósidos, hasta donde pensábamos, estaban indefensos. De hecho, siempre todos los hacen siendo la víctima, la comida de cualquier carnívoro que pasaba por ahí. Pero en los últimos años se ha empezado a estudiar la anatomía de las vértebras de la cola de estos animales y se vio que efectivamente eran colas muy largas y que terminan en vertebritas como si fueran bastoncitos. Y entonces alguien propuso que tal vez las movieran y se defendieran como látigos. Antes se pensaba simplemente que daban coletazos y ya, como hace cualquier lagarto o un cocodrilo. Pero después se empezó a pensar en que no, en que era mucho más especializado el tema y que tal vez funcionaba como un látigo. El látigo se mueve a velocidades supersónicas, justamente por la diferencia de tamaño y de longitud entre el principio y el final. La Incupal tiene una cola de base muy ancha, donde se inserta toda la musculatura que lleva al movimiento de la cola. Y seguramente la cola era muy angosta, muy finita. Eso nos habla de una fuerza de látigo impresionante. Que seguramente mantendría raya más de un depredador. En lo que se encontró de este dinosaurio, que son ocho vértebras, en total ocho de la columna vertebral, son tres del cuello, una del lomo y cuatro de la cola, se encontraron en el 2010 y en el 2012. Recién en el 2013 pudimos tenerlas preparadas para estudiar. Sin embargo, sabemos, porque en el 2013 volvimos a hacer una campaña en la misma localidad, de que hay muchísimo más material. No sabemos si de este mismo dinosaurio, si no, puede ser de otro, novedoso también. Pero contamos con muchos restos más por descubrir y por trabajar en los próximos años.